Les resolvemos la siguiente ecuación de tipo cuadrático. Vamos a resolver esta ecuación que tenemos aquí. Observe que esta cantidad x cuadrada menos 1 entre x está también acá. Vamos a hacerla igual a u para hacer un cambio de variable. Al hacer el cambio, esta ecuación nos queda así. u cuadrada, o sea esto al cuadrado, más 6 por u, más 5 igual a 0. Esta ecuación es una ecuación cuadrática. Vamos a tratar de resolverla por factorización. Vamos a buscar dos cantidades que multiplicadas den u cuadrada. La u y la u. Si se multiplica nos dan u cuadrada. Ahora dos números que multiplicados den 5 y sumados den 6, el coeficiente de la u. Esos números son el más 1 y el más 5. 1 por 5 es 5 y 1 más 5 es 6. Este producto da 0. Entonces los factores son 0. O sea, u más 1 es 0 o u más 5 es 0. Este más 1 vamos a pasarlo de este lado como menos 1. Nos queda u igual a menos 1. Y aquí, este vamos a pasarlo como menos 5. Estos valores de u vamos a ponerlos aquí en la ecuación que usamos para hacer el cambio de variable para despejar la x. Esas x que obtengamos serían las soluciones de la ecuación. Vamos a empezar con el menos 1. Vamos a ponerlo aquí en lugar de la u. Esta x vamos a pasarla a multiplicar para este lado. Nos va a quedar x cuadrada menos 1 igual a x por menos 1 menos x. Luego, menos x vamos a pasarla de este lado como más x. Esta ecuación es una ecuación cuadrática. Vamos a resolverla por la fórmula general. La fórmula general que sirve para resolver ecuaciones cuadráticas. Vamos a compararla con la forma general de una ecuación cuadrática. Que es esta. La a es el coeficiente de la x cuadrada. Sería 1. La b es el coeficiente de la x. Es 1 también. La c es el término independiente. Que en nuestro caso es menos 1. Estos valores vamos a sustituirlos en la fórmula general que es esta. Nos queda lo siguiente. Menos b. O sea, menos 1. Más menos raíz cuadrada de b cuadrada. O sea, de 1 al cuadrado. Menos 4 por a por c. O sea, por 1 por menos 1. Sobre 2 por a. O sea, 2 por 1. Vamos a simplificar esto. Acá lo vamos a hacer. 1 al cuadrado es 1 y esto es más 4. 1 más 4 es 5. 2 por 1 es 2. Esto nos da dos valores de x. Que serían. Menos 1 más raíz de 5 entre 2. Y el otro sería. Menos 1 menos raíz de 5 entre 2. Estos valores de x serían soluciones de esta ecuación. Al rato lo vamos a probar. Ahora vamos a sustituir este valor de u en la ecuación. Nos va a quedar. Esta x vamos a pasarla a multiplicar para acá. Y nos queda x cuadrada menos 1 igual a menos 5x. Menos 5x lo pasamos para acá. Nos queda más 5x. Le cambiamos el signo. Esta ecuación cuadrática. La vamos a resolver también. Por la fórmula general. Vamos a compararla con la forma general de una ecuación cuadrática. En nuestro caso la a sería 1. La b sería 5. Y la c menos 1. Estos valores. Vamos a ponerlos en la fórmula general. Y nos da lo siguiente. Menos b sería menos 5. b cuadrada es 5 al cuadrado. Menos 4 por a por c. O sea por 1 por menos 1. Sobre 2 por a. 2 por 1. Esto es 25. Y esto es más 4. 25 más 4 es 29. Esto nos da dos valores de x. Uno con el más. Otro con el menos. Estos cuatro valores. Entonces serían las soluciones de esta ecuación. Vamos a comprobarlo. Para comprobar estos valores vamos a sustituirlos en la ecuación en lugar de la x. Vamos a empezar con este. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. 1. No tengo la mujer. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a empezar con este. Vamos a meterlo aquí. Para abreviar el cálculo de esta expresión Vamos a usar una calculadora La cantidad menos 1 más raíz de 5 entre 2 Vamos a meterla en la memoria Esta expresión calculada con una calculadora Nos da menos 1 O sea, tenemos menos 1 al cuadrado Más 6 por esto Que también es menos 1 Más 5 igual a 0 Esto es 1, esto es menos 6 Más 5 Igual a 0 Esto da 0, obviamente 0 igual a 0 Esta es una ecuación que expresa algo válido Entonces concluimos que este número es solución de la ecuación Vamos a hacer lo mismo con estos números Aunque ya no lo vamos a escribir Vamos a hacerlo todo en la calculadora Con este número puesto aquí En lugar de la x Esto resulta menos 1 Aquí también, obviamente, menos 1 Entonces obtenemos lo mismo que aquí Ser igual a 0 Entonces este número es solución también de la ecuación Como debe ser Ahora vamos a ver este Con este número Puesto aquí en lugar de la x Obtenemos menos 5 O sea, sería menos 5 al cuadrado Más 6 Por menos 5 Más 5 Igual a 0 Esto es 25 Menos 30 Más 5 Igual a 0 Aquí obtenemos 0 0 igual a 0 Entonces este número es solución también de la ecuación Como debe ser Vamos a ver por último Este número Este número puesto aquí Nos da menos 5 O sea, lo mismo que aquí Entonces se concluye Lo mismo Este también es Solución De la ecuación Por lo tanto Estos cuatro números Son las soluciones De la ecuación De tipo cuadrático Los cálculos de la comprobación Los hicimos más rápidamente Porque nos auxiliamos De una calculadora Los cálculos de la ecuación Los cálculos de la ecuación